Hola, hoy les voy a mostrar un poco cómo funciona el sistema de videoconferencia BCP-210. Es un sistema lindo, con una muy buena cámara. En este momento estoy en una oficina que no está con la luz artificial prendida, simplemente tengo un resplandor que entra por la parte de abajo de la ventana. Y acá en el ambiente debemos tener más o menos unos 50 lux, que es menos de lo que hace falta para trabajar en una oficina y poder leer cómodo. Bueno, una de las cosas interesantes que van a encontrar es la posibilidad de usar preajustes de enfoque. Ahí estoy con mi amigo Practiman, y podemos tener un close-up mío, otro de otro miembro. Algo de algún detalle. Y si se fijan con el zoom al máximo, la calidad de imagen es muy buena. Habrá notado que cada vez que la imagen se reenfoca, tendemos un momento en que se ve un poco oscura la imagen, y aparecen unos granulados de fondo. Todo eso está bajo control del usuario, y les voy a mostrar en el uso del menú, cuáles son las cosas principales a tener en cuenta. Vamos a ir de nuevo a un enfoque normal 2. Ahí está. Y bueno, entrando al menú, vamos a encontrar un control de exposición, que tiene varios puntos. El principal que les recomiendo, antes de empezar a experimentar, es dejar el modo en automático, de manera que la exposición se maneje sola. Y después, el HLC, que es la forma en que se maneja el color, ponerle una baja corrección de color. Así lo que van a ver en pantalla es muy parecido al original, de lo que tienen enfrente de ustedes. El control de flicker sirve para eliminar las bandas que se producen cuando hay tubos fluorescentes, o uno está iluminado por la pantalla misma de la computadora. Por defecto está apagado, pero lo pueden poner a 50 Hz, o a 60 Hz. Vamos a tratar de producir un flicker, con algún tubo fluorescente. Bueno, hay demasiada luz acá, como para que se vea. Pero, en este punto, si observan con mucha atención, van a ver... Ahí estamos. Algunas bandas de colores en el fondo. Y que con... ajustando el flicker a la misma frecuencia que tiene en la iluminación ambiente, lo van a poder apagar. La otra cosa que tienen para ajustar es como se reparten el rango dinámico de la cámara entre claros y oscuros. Eso se llama gama. Y tienen varios puntos de preajuste gama. Van a ver desde algunos que son muy oscuros, privilegian las cosas oscuras, hasta otros que van a hacerle una imagen poco contrastada, como esa, o muy clarita. Yo les recomiendo, en términos generales, usar el gama 3 o 4. Bueno, vamos a ir para atrás. Ahora nos vamos al manejo de color. En el manejo de color, lo primero que ven allá arriba es el modo de balance blanco. Está en este momento un balance blanco automático, el color, la saturación del color al 100%, una cosa al 0% sería en blanco y negro, y más que el 100% van a haber colores demasiado saturados. Esta corrección de color hacia los verdes o hacia los rojos, no les hace falta tocarla, porque el control automático se hace cargo de ella. Y para que la imagen se mantenga estable, recomendamos tener una sensibilidad del ajuste automático de balance blanco baja. Entonces va a responder en términos generales a la imagen que están viendo, pero no de una forma muy nerviosa. Vamos para atrás. En cuanto a la calidad de la imagen, bueno, tienen los controles clásicos. Vamos a ir para arriba. De brillo, si es más claro o más oscura, contraste, qué tanta diferencia entre claros y oscuros. Después, sharpness, que es el nivel de detalle. Con mucho nivel de detalle, se puede ver un granallado en el fondo, cosas con ruido, no les hace falta. El modelo de manejo de color, bueno, ponerlo en color, si lo sacan a este, van a ver en blanco y negro. El estilo estándar. Y el espejo, es para poder dar vuelta a izquierdas y derechas una imagen. Vamos para atrás. Y ahora vamos al control de PTZ. P por pan, paneo, que es como la cámara se mueve así. T por tilt, que es cabeceo, como la máquina hace esto. Y Z por zoom, que es como la máquina se acerca y se aleja. Y, ahí vamos a PTZ. Y vamos a ver, que no le hemos pedido un flip de la imagen. Pedir un flip sería pedirle que la devuelve para arriba o para abajo. La dirección de izquierda y derecha, invertirla, no. Bueno, y el modo y la sensibilidad están automático y normal. Eso también lo dejamos como está. Esta es una cosa muy interesante, sobre todo para contextos en los que hay poca luz disponible. La reducción de ruido. Bueno, la cámara tiene dos algoritmos de reducción de ruido. Uno que es reducción en dos dimensiones, bidimensional que se llama, que lo pueden poner desde apagado hasta encendido. Cuando está bien iluminada la escena no tienen problemas. Cuando las cosas están en oscuro, pueden llegar a ver en el fondo de las imágenes un poquito ruido. Cuando la aplico en una corrección de este tipo, de 2D, lo que hace la cámara es un promedio inteligente, porque no lo aplica ciegas, entre píxeles contiguos de la imagen. Y entonces se hace como un suavizado del fondo. Fíjense que no se afectan los bordes, porque el software detecta bien los bordes y en ese caso no le aplica el suavizado. Y después tienen una convolución en 3D, donde además de ver los píxeles contiguos, ven qué es lo que pasa con la imagen a través del tiempo. Entonces va creando un promedio entre imágenes sucesivas que van llegando. También en contextos donde tienen temblores de luz o inestabilidades o cosas que vibran, esto le puede servir mucho. Y si ustedes quieren capturar imágenes de movimiento rápido como esta, el filtrado de ruido en 3D, que hace intervenir al tiempo, le va a dejar una estela, como tenían la vieja estela de los mouse en las viejas computadoras. Bueno, ahora estoy en las condiciones de muy baja iluminación. Está completamente cerrado la entrada de luz del recinto y la única fuente de iluminación que tenemos acá es lo que viene de la propia pantalla de la computadora en la que estoy viendo. Entonces vamos a ver cómo es el efecto de los filtros sobre esto. Voy a entrar a menú, me voy a reducción de ruidos y vamos a primero encenderle el filtro bidimensional. Y ustedes van a ver que sigue habiendo un nivel de ruido entre las imágenes porque la luz es tan poquita que cada píxel sigue viniendo entre una imagen y otra. En cambio, si voy a la reducción de ruido tridimensional en 3D, que haga ese juego de tiempo, me queda apenas incorporada una pequeña compensación, ya estamos mucho mejor. Pongo una siguiente, ahí estamos compensando dos tramas y ya es imperceptible el ruido salvo en los bordes y si le pongo un nivel 3, ya estamos en una imagen que les aseguro que se ve mucho más claro en la cámara que lo que yo estoy viendo con mis ojos ahora. Así que bueno, usen con criterio estos filtros porque les van a dar un muy buen resultado. Bueno, nos vamos para atrás. Finalmente tienen el ajuste del sistema que normalmente no tocamos nada. está disponible el lenguaje en inglés y en chino y están los protocolos de comunicación. Estos van a ser útiles solamente para usuarios avanzados que quieren aprovechar el puerto RC232 que tiene la cámara para comunicarse con el exterior. y si uno ha experimentado mucho y la imagen se desacomodó pueden volverla al ajuste previo de fábrica. Ahora vamos a salir de acá y les voy a mostrar cómo se preajusta un enfoque determinado. Vamos a ver con las teclas de control que es fácil manejarse para arriba, para abajo, para los costados. Tenemos una tecla que quiere decir tele, de T de tele, que es para acercar y una de doble B que es wide, que es esta, que es para alejar. Estas teclas están repetidas de un lado y de otro para que sea cómodo tanto para diestros como para zurdos. Y una vez que uno llega a un enfoque que le gustaría almacenar simplemente tiene que apretar preset y un número de tecla, por ejemplo 8 disponen desde 0 desde la posición 0 hasta la posición 99 y cuando quieran volver ese enfoque simplemente tienen que invocarlo con esa tecla. Yo por ejemplo ahora voy a hacer un enfoque de otra cosa como los lápices con los que habíamos arrancado y si pido 8, que es lo que recién tomé la imagen se va a ajustar solita a donde estaba antes. Entonces con eso es muy fácil hacerse uno mismo como director de cámara para tomar distintas cosas a lo largo de una clase o lo que sea. También verán que en los momentos en que he pedido que se mueva la cámara tenemos una vibración en la imagen y eso es porque en mi caso en particular no la he montado sobre una superficie firme sino que está en una ménsula. La recomendación claramente es que dentro de lo posible lo pongan sobre un soporte que sea lo más firme que se pueda. Bueno, espero que les haya servido esta introducción al uso de la cámara ha sido un gusto verlos, verles. Gracias por ver el video.